En el tontero pirano, cajón llama guitarra La que en su clásico floreo, imitan a Bogalana A entonar el canto bello, de nuestra tierra pirana Un mensaje diferente, se propone este tontero Recordarle a nuestra gente, los valores de su suelo Hola amigos, ¿qué tal? Hoy les vengo a compartir tres nuevos pasos de tontero Tenemos un nuevo adorno, el segundo paso va a ser chancados con medio giro Y el tercer paso el chancado tradicional con faldeo, abajo y arriba Para el primer paso, que son los adornos, vamos a utilizar caminadas Dice, derecha, izquierda, postura Nuevamente, izquierda, derecha, postura al frente Para el segundo paso, tenemos el chancado, que es pie completo Chancado simple, vamos a hacer cuatro Dice, al frente, izquierda Al frente, al frente, derecha Con eso, di mi medio giro Y ahora voy a utilizar caderas y pañuelo Cuando voy al frente, pañuelo arriba Hacia los costados, pañuelo abajo Dice, al frente, atrás Al frente, al frente, atrás Y por último, el tercer paso Hemos hecho el chancado Utilizamos falda, abajo y arriba Cuando hago abajo, dice Un, dos, tres Arriba, falda atrás Estamos utilizando el un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Con falda Abajo Arriba Abajo Arriba Y con estos tres pasos tenemos nuestra secuencia de hoy día Muy bien chicos, espero que el día de hoy Hayamos aprendido un poquito más de nuestro tondero Y los esperamos para nuestro próximo tutorial No se olviden de practicar con nosotros Y pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Hacemossefú En Instagram En TikTok Y en Facebook Chau No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube